Bien, pues hoy parece que es un día bastante bueno, bastante despejado, no hay, parece que ni una nube, así que vamos a intentar hacer un experimento y es que vamos a despegar desde el aeropuerto que estamos ahora, el de Lezzi, y vamos a aterrizar en el de la Estadio Iger, vamos a atravesar todas las montañas, todas las partes de los Pirineos, por la parte sur, porque esta es la parte más alta, y vamos a intentar hacerlo, porque hasta ahora siempre lo he hecho, al principio cuando comenzamos, toda esta zona de aquí lo hacía con el Google Maps, y me iba situando visualmente de las zonas por donde estábamos pasando, y luego llevo tres o cuatro etapas que ya estoy usando esta aplicación, en la que como veis no solamente puedo definir la ruta de vuelo, el plan de vuelo que quiero hacer, sino que más me aparece en amarillo, es el avioncito que es el que soy yo, vale, me dice la posición exactamente donde estoy, entonces esto es como si llevas un GPS, pero sin llevar GPS, porque este avionita no la lleva, entonces en este vuelo lo que quiero hacer es no usar esta pantalla, la voy a ocultar, no voy a ocultar tampoco, o sea no voy a ver tampoco el Google Maps, y voy a ver si soy capaz de llegar hasta el aeropuerto de destino a ciegas, es decir, únicamente tomando como de referencia lo que veo alrededor, y unas pequeñas indicaciones que también hay que memorizar, bueno, las voy a anotar en un blog de notas, vale, y son las siguientes, yo despegaré de la pista, me da igual una que otra, o la 160 o la 27, me da igual, y me dirigiré unas 15 millas en un rumbo 100, más o menos, siguiendo el valle por la parte sur, entonces cuando llegue a la población de Sabiñánigo, que la tengo que localizar porque es una de las más grandes que hay, y aproximadamente tardaré en llegar unos 10-15 minutos, tengo que ver este embalse de Sabiñánigo, y tengo que ver la E7, que viene desde el sur, vale, esto es lo que me va a hacer a mí saber que ya estoy llegando a esta población, más o menos un poquito antes, cuando llegue, cambiaré el rumbo a 113, y en 28 millas náuticas, que serán más o menos unos 20-30 minutos, tengo que llegar hasta el embalse de Mediano, que por lo que veo es bastante largo, así que si me desvío hacia el norte, mal, porque ya no lo veré, aunque debería haber por aquí el río, vale, y si me desvío hacia el sur, pues en algún momento, pillaré el embalse, vale, ojo con este doble embalse que tengo aquí, que si entro por la parte sur, y luego veo otro, quiero decir que voy demasiado al bajo, tengo que entrar por esta parte norte de aquí, y aquí cojo 90 grados, o sea, todo hacia el este, y otras 25 millas náuticas, que son 20-30 minutos, me he puesto otro punto, que no sé si lo voy a encontrar, porque es pequeñito, vale, que es justo en la frontera de Aragón y Cataluña, donde tenemos otro embalse, vale, embalse de escalas, y aquí otras 20, bueno, son 30 millas náuticas, y también 90 grados, justo hasta el aeródromo de destino, de la ciudad de Uyel, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, vale, porque luego, una vez en el aire, creo que me va a parecer todo más o menos igual, y los vientos me pueden, me pueden estar empujando hacia antes, es que aquí, aquí no tengo bords, para poder, no sé si quizá en la sardaña habrá algún borde o algo, pero yo creo que, ah, sí, en la sardaña hay un borde, en la sardaña hay un borde, ahí, espera, esto no quiero editar, podría coger, podría coger, cuando llegue a este punto de aquí, sintonizar ya el borde 117.90, ah, no, este es San Sebastián, calla, calla, no, no, me estoy equivocando yo, pensaba que estaba, pensaba que estaba mirando, viendo las, las radioayudas, que había clicado y me salían las radioayudas, pero no, ahora aquí, la aeropuerto, yo creo que aquí no hay nada, no veo nada aquí, bueno, bueno, haremos el plan de este inicio, vale, pues entonces, hacemos esto, seguiré el valle, rumbo 100, unos 10 minutos, población de Sabiñánigo, rumbo 113, de 20 a 30 minutos hasta el embalse, otros 20 a 30 minutos de acción 90 grados hasta otro embalse de aquí, mucho más pequeño, entramos ya en Cataluña, y en otros 30 a 40 minutos debería ya encontrarme el sordillal, vale, es un poquito largo, eh, o sea que vamos a ver, vamos a ver cómo sale, vale, pues venga, vamos a, vamos a ello, ya el mapa me lo quito, aquí lo tengo en el segundo monitor, y ya no lo tendré, lo único que tendré será, el, el blog de notas, vale, estamos en el aparcamiento, no sé dónde está la pista ahora mismo, porque no sé, hasta aquí, hacia la derecha, vale, perfecto, pues venga, vamos a hacer un procedimiento de despegue, así un poquito rápido, vale, aseguramos todos los objetos, las cartas, aseguramos que las cartas estén a bordo, no las tenemos, hoy no las llevamos, asiento de cinturones, probamos los frenos, llave de combustible on, para mirar hacia abajo, le cuesta hoy, ya mirad con el ratón, le cuesta con el Taki R hoy, no sé por qué, vale, perfecto, muy bien, los fusibles están todos perfectamente, no hay ninguno que falle, la brújula, marquilla hacia el oeste, perfecto, vale, todo está apagado, todo debe estar apagado, bueno, lo dejamos encendido, no pasa nada, ya se accederá, el anómetro está en cero, perfecto, el reloj, marca las cuatro y media, son las cuatro y media, perfecto, calificación off, perfecto, vale, vale, que más mezcla rica, el gas lo metemos un poquito, vamos a cerrar el motor, vamos a comprobar que esté todo libre, la zona de la alicia está despejada, hay dos señores aquí, espero que no se acerquen, tres, tres señores, no sé qué están haciendo esos dos, pero se me ha pensado, vale, vamos a encender, con el master, ahora invitaríamos libre, arrancamos el motor, presión del aceite en verde, esta nunca sube más de 60, no sé por qué, le cuesta subir más de 60, se ve aquí en esta zona un poquito como fría, no sé por qué, la velocidad amperímetro está apagada, vale, estamos, el amperímetro está cargando, perfecto, vale, bajamos un poquito de gas, vale, que no me había, no me había detectado el, los otras, vale, bajamos hasta mil revoluciones, más o menos, flaps están arriba, ahora conectaríamos la radio y la comunicación, pero ya está conectada, ya no pasa nada, y el avión está trimado en posición neutral, vale, neutral, perfecto, muy bien, voy a dejar un poquito de flaps ya, porque luego si no se me se olvida, para despegar, y vamos a contactar con torre, y vamos a decirle que vamos a hacer una, una salida directa hacia el este, por la 160, vamos a ver hacia el este, bueno, bueno, vamos a ver ya anunciado primero el rodaje, vamos a anunciar rodaje primero, Lima, ECO Charlie, India Traffic, Cessna, ECO Charlie, Kilo, Juliet, Golf, taxiing to runway 9, left, vale, de ahí veo la entrada, vamos a ir hacia ella, porque creo que esta es la zona de parking, no sé si por el otro lado tiene otra entrada, la verdad, por aquí se entra a la 09 y la 27R, vale, es recordar unos que tenían 2, eh, eh, la 09 y la 27R, antes creo que he dicho 160, y es que esta es miando al revés, era 09, esto es como lo de oil, vale, yo quiero ir a la 09, 9, por lo tanto por aquí se puede se puede ir no tengo salto la pista pero bueno podría ir en vez de por aquí voy por otro lado es que claro, ir por la por la pista de rodadura yo creo que va a ser mucho mejor que no ir por la pista porque tengo que ir hasta el otro extremo por lo tanto vamos a dar media vuelta vamos a ver si veo las líneas de la rodadura que no las veo por cierto quizás porque es una rodadura muy chiquitín pero aquí debería haber una línea amarilla donde me indicase el eje de la vía vale, aquí tiene otra entrada y creo que tiene otra más al final por lo tanto nos vamos a ir hasta el final ¿cómo está el viento? nada, flojillo el coche ahí en medio que fijaos que no hay torre no me contesta la torre y vamos a entrar por aquí vamos a aplicar un poquito vale, no hay señales aquí pero bueno, no pasa nada que no las haya no quiere decir que no podamos frenar vale, que tenemos por aquí que tenemos por allá y vamos a decirle que vamos a entrar en la pista después de habernos asegurado que no hay nadie nos pasamos un poquito hacia aquí y vamos a ir ahora y vamos acá bien, vamos a ir aquí Bueno, pues venga, lo dicho, rumbo primer paso, es ir siguiendo el valle, rumbo 100, 10-15 minutos, por lo tanto, 10-15 minutos, tenemos que ir con otro, no sé si tiene colómetro por aquí, tiene por aquí un colómetro, alguna forma de colómetro del tiempo por aquí o no, aquí no tengo, no, aquí no tengo ninguna forma de colómetro del tiempo, en ningún sitio. Ya, tendríamos que hacerle la vieja usanza, por lo tanto, pues son i-35, pues hay 45 pasadas, tenemos que llegar por ahí, ¿vale? Pues venga, rumbo 100, estamos ahora en un rumbo este, tenemos que ir, es rumbo 90, estamos, una rayita más. Tenemos flaps enteros, y allá vamos, a ver si no los perdemos. Despegamos, y ya vamos a empezar a mirar, en rumbo 100. Perfecto, vamos a subir un poquito más, y aquí me voy a quedar, a Prox, vamos subiendo muy deprisa. He calculado un poco las distancias, y voy a unos 80 nudos, ahora estoy yendo más lento, por lo tanto. Tenéis que fijarme muchísimo en el rumbo, ¿eh? Esta vez, irme en el rumbo puede significar perderme. Por eso también he puesto varios puntos, el clave, en mitad del viaje, para ir comprobando, y aquella montaña es alta, ¿eh? El pico, como que tenga que pasar por encima, por eso no lo he mirado, ¿eh? 115 estoy ahora mismo, 110, como haya viento que me vaya moviendo, me va a fastidiar. Vale, pues aquí vamos, por este valle, vamos a subir flaps, y compensamos para continuar un ascenso suave. Bueno, rumbo 110. Lo que sí que voy a poner es, lo que sí que voy a poner va a ser un mapa, de Google Maps, pero donde no se vea la zona. Pero únicamente lo consultaré si me veo apurado. De momento, no lo abro, pero lo dejo preparado por si acaso necesito consultarlo. Vale, ya tenemos que seguir esta orientación. La orientación 100, que es la que estamos siguiendo ahora mismo. Cogiendo la estructura, no sé qué pico será ese, pero es bastante alto, ¿eh? De verdad son 10-15 minutos, como hemos dicho, hay 45 pasadas. Vale, una extensión. Está siendo más rápida de la que me gustaría. De combustible vamos sobrados. Creo, además vamos a ir en línea recta. Por lo tanto, no nos debería pasar como nos pasa a veces que empezamos a dar CRS y la distancia recorrida final es mucho mayor de la que hayamos calculado. Bueno, eso es precioso, aquí se ve preciosos, vaya, ¿eh? Aquí se ve un poco foto. Un poco pegada, pero bueno, la diferencia con el anterior Flight Simulator es brutal. Ahí se ven los Pirineos. Fijaos que estamos a... casi 5.000 pies de altura, ya que ellos todavía estamos altos, ¿eh? Ah, este pico es alto, pero tampoco es tan alto como yo me pensaba, ¿eh? Bueno, recordad que tenemos que encontrar el río aquel, que es el que nos indicará dónde está Sabiñánigo. Y ahí tenemos que bajar a 113. Faltan 4 o 5 minutos para llegar, por lo tanto, aquí, como decía, estamos. Mira, estamos poco menos de 80 nudos, por lo tanto, los cálculos que he hecho de tiempo deberían ser bastante exactos. Vamos a ir a la de 10 a 15 minutos, una de 35, 35, sí, yo creo que ponían bien, bien, bien. Lo malo es que, claro, al ir en la misma dirección, ir justamente encima, como uno lo vea por encima del morro, y encima del morro veo a mucha distancia, tendré que mirar, mirar aquí por el lateral. Eso no es porque está muy centrado, Sabiñánigo, por lo que yo recuerdo en el mapa, estaba más. Así que ahí veo el río. Cuidado que me estoy yendo hacia el este. Me desllego un poquito del rumbo, así que voy a volver al rumbo lo más rápido que pueda. Creo que alguna corriente de aire me haya empujado. Me he pasado un poquito más, vale, para compensar un poco este rato que me he ido. Como decía, por aquí había visto un río, ahora lo he perdido, ahí está. Ahí veo un río. Y este, supongo que es el que, con el que nos tenemos que encontrar nosotros. Y esta debe ser la de 7, esa que se ve por ahí abajo, debe ser la de 7. Seguimos como 100 ya, con 120. Casi. Bueno, no vamos a subir más. Bueno, en realidad tendríamos que subir, en realidad tendríamos que subir hasta 7.500. Vamos a subir hasta 7.500. Vamos a subir hasta 7.500. Vean que bonitos se ven, eh. Aquí nos está sobrevolando este valle. RUMBO 100. Perfecto. Bien, ¿dónde está la población de esta? Sabiñánigo, no la encuentro por ningún lado. Estoy yendo hacia la izquierda ahora. Vale. Espero que sea aquello de allí. Voy a volver al RUMBO, que me he ido un poco hacia, hacia el sur. Retomo el RUMBO 100. Vale, cuidado, aquí hay un poquito de viento. Cuando me encuentre viento es a esta altura, bajo por abajo, eh. Bajo a 5.500. Aquí ya me va bien también. Sí que me ha dado, eh. Ya está, RUMBO. Ahora si lo puedo dejar por aquí, estabilizado. Mucho viento por aquí. Vale, más o menos. Creo que ahí está bastante bien. Si no lo encuentro antes de que termine el valle, quiere decir que me he pasado. Entonces ya tendría que hacer el plan B, que es tomar rumbo 110 para intentar encontrar el segundo punto, el siguiente punto de la ruta. Pero yo creo que está aquí. Sabiñánigo. Mira, es esta. Aquí está el río. Perfecto. Pues ahora ya tengo que tomar rumbo 110. 113, más o menos, un poquito más. Vamos por aquí. Es muy poquito lo que varío, eh. Es muy poquito lo que se varía. Ahora he hecho 120. Quizás demasiado. Vale. Y ahora tenemos que ir entre 20 y 30 minutos. Antes he hecho entre 10 y 15. Ya tardaba más o menos 12. O sea que... Muy bien el cálculo. Y a unos 20 minutos, 20 a 30. Por lo tanto... Sería... Hay 10, más o menos. De 10 hay cuarto. Vale, estamos subiendo demasiado. Tenemos que ir controlando mucho la altura y el rumbo. Vamos a irnos para 120. Quedamos aquí en 110. Y el siguiente punto de referencia va a ser el embalse de mediano. Vamos a intentar bajar un poquito más, reduciendo potencia del motor. Vamos a 100 nudos por hora. Por lo tanto, puede que lleguemos bastante más rápido de lo que pensábamos. Quizás antes de las 9 y 10. No, no, no de las 9 y 10. De las 5 y 10 estamos allí, eh. Los 20 minutos son... Y 7, más o menos. A partir de Y7... A 80 nudos... Ya tendría que llegar. Por lo tanto, puede que llegue incluso antes. Vale, 7.500. Mantenemos ahí. Rumbos medio un poquito. Vamos a mirar. En la izquierda. Vamos a 113. En realidad, ajusto a 115. Porque... Un poco más se puede hacer. Más o menos ahí. 100... El este sería 90. 100. 110. 115. Es que mucho más, tampoco puedo. Siendo analógico, resulta que hace mucha cosa más. 20. 10. 11. 10. 13. 12. 12. 14. 13. si que hay bastantes nubes, aquí no, y por delante parece que tengo alguna, pero no creo que me lleguen a molestar, es una opción que hay un bastante bueno, aquí donde vivo yo no, donde vivo yo estaba lloviendo hace un momento, pensaba que por aquí quizá también llovería, o yo vivo en Cataluña, quizá por los pines también llovería, pero no, tiempo soleado muy bueno, vale, y vamos a ir todo el rato entre 110 y 120, porque trajo y estar a 130 es complicado, pero fijaros que estos grados de error que estoy manteniendo, nos puede hacer desviarnos muchísimo de nuestro objetivo, o sea que podemos perder fácilmente, de ahí que cuando llegue el tiempo, el tiempo establecido, si no hemos encontrado la zona, es que nos hemos perdido. Mira el punto aquel que hay, en aquella carretera, si estoy representado aquí en el juego, es un logro, aquí que no hay nada, bueno, estamos sobrevolando en toda esta zona montañosa, por tanto vamos bien, de seguro, o sea, ahí parece que hay nieve incluso en aquella, cuidado con el viento, ahí está, aquí está Titu 7500, por cierto que estoy bajando, voy a subir un tiempo así de a 6500, pero creo que si sigo esta dirección, dirección este, creo que tengo que ir por nones, por los impares. Gracias. 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 Aquí hay un número impar, espera más 500, estoy bajando demasiado, sigo bajando, intento Ya he corregido un poco el trim para que deje de caer, y subo un poco, pero no lo he conseguido, ahora sí Vamos a subir otra vez Vale, poco a poco, fijabas como bonito esto, es percioso Saco un poquito la cámara afuera No mucho porque... No puedes ver el rumbo Es como más bonitos que el rumbo, más espectaculares, eso sin duda Es que esta raya que hay por aquí El problema de ir a esa... Bueno mira, pues no me desvía mucho, eh Vi la altitud más o menos bien, o sea que... No me puedo quejar Bueno, el BOR no lo voy a usar, pronto podía apagarlo Bueno, pero sí, voy a dejar el vídeo porque también se van a apagar las navegaciones Vale, es difícil con... Con el track R es difícil... Girar la ruedita porque nada que mueves un pelín la cabeza Vale, vamos a retomar el rumbo que me he desvisto un poco ahora ¿Qué hora es? Menos cinco, vale Al principio todavía no deberíamos llegar, aunque vamos bastante más rápido de lo que yo tenía establecido Así que... Podría ser... Que llegásemos antes Pero no sé si 12 minutos antes No mucho Vale, ahora parece que no tengo Sube, sigue subiendo Sube, sigue subiendo Eso es... 113... Vamos a completar el rumbo 110 Vale Creo que allí se ve una masa de agua Efectivamente, ahí está la masa de agua Uff, tormenta ¿Habéis visto el rayo? He escuchado tormenta, eh Pues nada, estas nubes que teníamos antes que pensaba que no eran muy peligrosas, resulta que son nubes de tormenta No sé si está lloviendo o no por ahí No sé si está lloviendo o no por ahí Vale, entonces Como he dicho que tenemos que ir por la parte norte Yo creo que ocupa a otro No sé si bajar un poco más Para no meterme dentro de la nube Que se ve Uff... 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 Está cerca, eh... Y además suena... pues estamos llegando bastante más rápido de lo que pensaba habíamos dicho que debíamos llegar más o menos a hay 10, a partir de 10 como vamos a 90 nudos en vez de la solución que ya había calculado estamos llegando bastante antes ya había calculado de 20 a 30 minutos los 20 minutos los hacía en 7 por tanto vamos a llegar unos 5 minutos antes quizá bueno que de aquí a aquí todavía hay un termito unos minutos antes pero tampoco creéis que tanto lo que sí que es verdad es que estamos por el por el límite inferior del rango que yo había marcado que eran 80 nudos pa, otro rayo ahora fijaros que no estoy siguiendo ya el rumbo que había marcado porque había dicho que tenía que entrar por el norte por la parte de arriba y he visto que me había desviado un poco por lo tanto ahora estoy aprovechando de rectificar esos grados que me había desviado ya por ahí está lloviendo y una vez que llegue al embalse que esté por encima tengo que ir dirección 90 grados es decir prácticamente a la que llevo por lo tanto ya podría seguir tranquilamente dirección este un buen truco también es coger de la dirección este encararte bien miro al horizonte miro algún pico y me dirijo hacia él y así no tengo que estar al pico que tenga delante y así no tengo que estar rectificando cada poco porque eso puede hacer que los errores se vayan sumando entonces puedo fijarme por ejemplo en ese pico que tengo ahí delante el primero y ese va a ser el que coja como como punto de referencia para desplazarme si veo que se mueve entre la mitad de eso es que me estoy yendo vale y una vez que llegue encima del embalse hemos dicho que otros 20-30 minutos porque son 25 millas náuticas antes eran 28 o sea son un poquito menos y hemos tardado y hemos tardado 5-10 hostia es que no hemos tardado ni a justo un cuarto de hora vale adentro podemos estar más por encima y son las 5 por lo tanto vamos a calcular 5-10-15-20 que hay 20 más o menos hay 20 más o menos a las 5 y 20 llegaremos a nuestro siguiente punto que ese es mucho más pequeñito porque es otro embalse mucho más pequeño que este es un embalse mucho más pequeño que este hay 20 vale es que la vista es muy bonita y ahí como se aprovechan en ese tramo que es plano como se aprovecha para cultivar la tierra todo lo demás es muy difícil todo lo demás es muy difícil aquí tenemos el embalse muy grande este embalse por aquí delante parece que está cayendo agua ahora vamos a cabina que ya me estaba desviando mucho fijaos que el pico que ya había tomado como referencia que es este se me estaba quedando muy a la derecha lo voy a volver a centrar y cuando lo tenga centrado revisaré que vaya que sea efectivamente en dirección este además que tendré poca visibilidad para seguir haciendo vale, sí, así aproximadamente en dirección este, perfecto nos vamos bien creo que nos va a llover un poco más adelante vamos a 7300 tendría que subir a 7500 pero me voy a quedar aquí voy a pasar por debajo de esas nubes podría ascender e ir por arriba y así evitaba la lluvia en el caso de Klaaya pero entonces también pierdo visibilidad y no quiero empiezan vientos ya estamos acercándonos a la tormenta pero una vez se mueve si me permite la visibilidad tomar otro punto de referencia voy a tomar como punto de referencia encima del carácterito de Cessna hay como esos tres montículos tres picos allí al final pues es lo que voy a intentar mantener más o menos ahí claro, depende mucho de qué posición tenga yo respecto a la cabina porque fijaos que ahora ya si me ha ido un poquito veamos más o menos me sirve como referencia es que me había ido y efectivamente ahora al regresar al este vuelve a estar encima por lo tanto voy a cogerme esto de referencia miren que se ve como una cortina de agua pero de momento no he visto llover en un poco me vuelvo a ir un poco estoy pasando un poquito hacia el sur no me gusta desplazarme tanto hacia el sur si es cierto que el rumbo era 91 pero 91 no es 95 malo que haya poca visibilidad mira el arco iris bueno, el arco iris o el reflejo aquí en la en el pista vemos que hay poca visibilidad es que a lo mejor ni vemos el el embalse este va a ser más difícil verlo vamos siguiendo hacia y aquí las tres puntas que apenas las veo ahí están pues no sé a ver si es totalmente eléctrica con mucho trueno pero no cae ni una gota de agua a los trepipos se me han quedado hacia la derecha voy a centrarme vale, perfecto, está de recto y estoy más o menos metido pero no parece que llueva de momento vamos a cruzar los dedos pero de momento es únicamente algún rayo algún trueno lo más que fíjate que se ha visto aquel por detrás de la montaña aquella del final la tormenta esta no es una nube pasajera que tenemos aquí delante y la vamos a pasar rápido sino que nos va a acompañar parte del camino y ahí delante se pone un poco más fea la cosa vamos a que altitud vamos 7250 me gusta esta actitud no quiero subir más no quiero subir a 7500 esa zona montañosa a mí me encanta es precioso es precioso empieza a no tener visibilidad y eso puede hacer que sea peligroso volar a esta actitud se ha estado cerca se ha estado cerca vale pues son y 10 nos quedan otros 10 minutos más o menos 5 para empezar a buscarlo ya acabo de descubrir un botón que me saca la vista externa esta es la vista externa y un botón de joystick no sé lo que hace pero a mí me apoye muy bien ese botón me ha gustado porque así es un acceso directo más rápido y no hace falta tener esta ventana abierta perfecto esta ventana ya no me hace falta tenerla abierta para cambiar vista interna y vista externa pues que hay unas montañas ahí y no veo nada creo que me estoy dirigiendo hacia ellas es que no tengo ni idea si me voy a chocar o no porque no sé que actitud tienen ya tenía que subir vamos a ascender tan rápido pero si ascender ahora no tengo referencia ninguna como baje mucho las nubes no voy a ver ni siquiera el embalse porque no voy a ver ni el suelo me he desvistado ahora un poco me meto aquí no veo nada tengo que ascender lo que es que si ascendo por encima de la nube ya no veo el punto de referencia y no queda mucho para llegar no veo nada estoy metido dentro ya peligroso seguimos extendiendo subiremos hasta 9500 es la siguiente altitud a la que en teoría podemos estar pues sigo ascendiendo hasta 9000 me tranquiliza un poco que aquellas montañas que parecen bastante altas están más bajas que yo por lo tanto yo creo que si sigo ascendiendo no tendré problemas de chocarme contra ninguna pero pero como no me fío a 7500 no me fío voy a seguir subiendo esto lo que tenía que haber hecho es haber mirado en la ruta más o menos el pico más alto y entonces con el pico más alto cojo la altitud vuelo más arriba de él y sé que nunca me voy a chocar con nada pero el tiempo estaba tan bueno cuando hemos salido y no parecía que se iba a poner tan tan feo la verdad bueno seguimos ascendiendo poco a poco vamos a llegar a las 8000 hay vientos por aquí se notan que hay vientos y aquí casi casi que podíamos hacer así y volar así porque todo lo demás es engañoso estoy en medio de la nube de tormenta o sea un rayo me caerá encima pues sony cuarto ya sony cuarto ya como se mueve la avioneta está moviendo el aire bueno está moviendo hacia la derecha estoy en 8500 un rayo estoy en medio de la nube y aquí vamos a ir a bajar y ver si encontramos el embalse para menos saber que estamos más o menos en rumbo pero bajar es muy peligroso porque no se ve absolutamente nada estamos ahora mismo visibilidad cero visibilidad cero ahora subimos por encima de las nubes y las nubes nos permiten desde arriba ver hasta donde llega la tormenta porque como tengamos que aterrizar en el aeropuerto con esta visibilidad el aeródromo que no sabemos ni donde está montañas esto es misión suicida además no sé cuánto combustible tengo si tendría que subir de combustible para hacer rutas a mí a mí ya estamos subiendo por encima de las nubes a mí ya se ve un poco ya parece que se están abriendo uf un hueco vamos a aprovecharlo rápido a ver si vemos el embalse por algún sitio si lo viésemos aquí sería fantástico hay un río creo si hay un río hay un embalse son y cuarto vamos a 80 nudos un poquito ajustos para que fuese ya el embalse me he ido un montón me he ido un montón pero arriba va a ser muy difícil podemos llegar a subir va a ser muy difícil tiene mucha altura las nubes vamos a intentar bajar quizás si bajemos ganamos visibilidad es que tenemos que empezar a encontrar el el embalse van a dar I-20 el embalse que además era pequeño el siguiente embalse estaba a tus 25 30 minutos 20, 25, 30 minutos vamos a bajar poco a poco vamos a bajar otra vez a 7500 porque fijaros que estamos en 9500 y no he ganado nada he subido los pies y no hemos ganado nada vamos a bajar con mucho cuidado vamos a bajar otra vez a la derecha vamos a bajar otra vez a la derecha porque ya tengo que girar demasiado voy a bajar otra vez a la derecha es que ya tengo nada bajo, subo, ahora estoy bajando la tormenta me está zarandeando bastante y no veo nada ahí sigo, 9500 me da la impresión de estar inclinado hacia abajo porque pierdes un poco el sentido de la orientación empieza a lluvia ahí se aclara vamos a aprovechar este hueco vamos a dejar por aquí está por aquí el embalse o no 8500 vamos a revisar un poco uy, mirad, mirad, mirad mirad eso vale vale, ganamos visibilidad para el saltitus ganamos visibilidad es bueno esto son y20 ahora mismo podría estar, mirad, eh, podría ser ese podría ser ese el embalse vamos a contar que es ese el embalse porque era pequeño vamos a contar que fuese ese el embalse que hayamos tenido la potra de justo encontrarlo justo cuando hemos bajado vamos a ir en dirección este a partir de aquí y vamos a contar otros 20, 30 minutos a 80 nudos vamos a 120 o sea, vamos muy rápidos no vamos a bajar más 7500 si llegamos a ir a 7500 todo el rato quizá no hubiéramos perdido visibilidad vale eh, dirección este 20, 30 minutos son y 20 pues por tanto a menos 20 me debería encontrar ya con el embalse de escalas vale es que hay muchos ríos por aquí es que antes de ir a 7500 un poco teníamos visibilidad aquí me he ganado un poco de visibilidad a 7500 pues yo juraría que era ese el embalse era pequeño que hay viento veis como se va moviendo el viento me va moviendo mucho la aeronave ahora me ha estado moviendo muchísimo mucho de viento por aquí esperemos que no me obligue a subir porque si no me ha cegado completamente me ha cegado completamente ese rayo lo real es que no llueva que no haya agua vea 6500 en realidad no debería ir a esta altitud pero es que es la altitud óptima al final estoy por encima de las montañas y por debajo de las nubes ahora mismo me siento cómodo en esa altitud vale recordamos que no estamos mirando ningún mapa ningún GPS ni nada hemos tomado cuatro indicaciones a ojo cuatro cálculos mal hechos de rumbo de distancia y tiempo y con eso estamos intentándonos situar en el norte de Aragón cerca de los Pirineos y ahora dentro de poco dirigiéndonos a el norte de la frontera con Cataluña el rumbo no se me está yendo demasiado ahora mismo creo que durante el camino espero no haberme desviado mucho cada vez que avanzo es más probable que el error sea cada vez más grande la acumulación del error en cuanto a desvío y por lo tanto me necesita el sol me parece y por lo tanto también las probabilidades de que no encuentre el embalse cuando llegue a la altura porque me quede hacia el norte o hacia el sur pero bueno ese es el tema más complicado porque al final en el mapa eran todos montañas tampoco he tomado ninguna referencia de la forma de una montaña o a un pico especialmente alto o algo así pues al aeródromo que vamos a ir ahora es a uno que solía volar yo en el Freysimulator en el 2004 creo que era Freysimulator 2004 siempre yo he jugado a simuladores a este simulador en el Freysimulator pero de forma muy que ponía simulación a tope pero lo que son procedimientos de aeronaves y y un nivel más pro más experto de aviación nunca lo he nunca lo he aplicado siempre ponía simulación lo más realista posible en cuanto a aeronaves y físicas y tal todo lo que permitiera juego pero luego yo nunca he seguido procedimientos ni nada excepto la última etapa que ya es cuando hacia vuelos de Bora Bora y cosas así y ahora con este nuevo juego que permite tiene una calidad gráfica tan impresionantemente buena pues me interesa recuperar un poquito esto y subir un poquito el nivel bueno estamos a una altura pelín baja para estas montañas que tenemos aquí delante así que vamos a extender un poco aquí hay un río que están mirando pero todavía es pronto para llegar allí son y media como siempre como siempre como vamos vamos bien todavía vale vale el plan es el siguiente son y media voy a darme diez minutos más si en diez minutos no veo el embalse abriré abriré Google Maps para intentar situarme a partir de lo que estoy viendo es decir como si cogiese un mapa en papel y lo estuviese mirando vale esta montaña la vamos a peinar y aquella también fijaos a que altura pasamos que pasao vaya corriente de aire me ha tirado el avión para arriba esta playa no sé cuánto tiempo llevo en el rumbo cien ciento diez vale que atentos a las corrientes de aire vale ya hemos pasado a ver si voy subiendo más es que tiempo más malo que nos está dificultando el el vuelo hoy vale pasamos justamente por encima yo creo que si hubiera alguien ahí casi casi lo podíamos seguir vale vamos a ir hacia la derecha ya vale esta zona es buena porque es muy amplia nos permite ver mucha extensión de terreno me voy a ir fijando ya en algunas carreteras que vaya viendo me fijo en aquellas curvas que hay en aquella carretera justamente en la falda de la montaña que hace es extraño así por si luego le echo una mirada al mapa se pone muy feo aquí delante se pone muy feo aquí delante ya no veo nada ya me voy a levantar el morro ya está ya no veo nada se me cierra otra vez todo y ya no veo nada a ver si se abre un poco a ver si se abre un poco posible tenemos pero claro tampoco tenemos para llegar por ejemplo a figueras o a cualquier otro aeropuerto está muy atento ahora otra vez se ha vuelto a dejar el tiempo sin visibilidad nada ciego seguimos ascendiendo nosotros de mientras vamos a dejar ascender ya no puedo bajar tampoco quiero porque veo veo montañas aquí delante parece que se abre un poco vale se abre un poco por aquí si subo mucho me puede pasar que esté metido dentro de la nube voy a bajar un poquito como me ha empujado hacia el lateral como ha girado mira aquí abajo parece que va que va mejor de la visibilidad vale vale perfecto ya se ha pierdo un poco bien ¿quieres una población? ¿podría ser? que viento yo ha sido completamente escapotado bueno pues voy a aprovechar voy a aprovechar el worldmaps no es donde estoy en teoría podría decir que sigo en ruta si aquello era el si aquello era el embalse vale vamos a mirar el google maps pero no la aplicación donde me dice donde estoy es más que tengo que situarme yo solito que con todas estas montañas me va a ser un poco complicado vale estoy mirando el mapa sin situar tenemos que ir hasta el embalse de escales vale 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 una pesada de escales vale hay un aeródromo ¿no? ¿qué es esto? cuidado 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 aquí hay un aeródromo cuidado 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 no sé dónde estoy no sé dónde estoy pero aquí hay un aeródromo no sé cuál es este lo he visto de casualidad qué aeródromo es ese bueno si no dice la radio hombre es que eso sea trampa ¿no? qué aeródromo es ese no sé cuál es ¿eh? es que no sé cuál es pero tiene pintaza para aterrizar ¿eh? has encontrado alguna web que sea de los aeródromos de España y este está en dirección que no hay muchas pistas a ver 13 ¿no? parece ¿qué población será esta? ¿qué población será esta? ¿qué población será la zona industrial más que una población? hay un pueblo 20 o 21 ¿pone 20? no, yo diría que 2 no, 20 entonces es imposible pero tendría que poner 0 o 2 21 puede ser o no lo sé o son 2 simplemente vale vamos a ver vamos a ver si encuentro esa aeródromo que huevo de avionetas ¿eh? no, este no no, este no es que yo diría que es este yo te diría que ese es el de la sala de ayer o sea, es medio que hago mucho antes de lo que pensábamos a ver si, ahora mirando el mapa tengo una población aquí si, si si, si es este es este este es nuestro aeropuerto de llegada aquí lo podemos ver veamos la forma esta forma de aquí esta que tenemos ahí es un poco diferente por aquí ahí tenemos la 21 efectivamente la 21 sigue la 21 la 21 a 0 a 3 vale oye pues si hemos llegado pronto hemos ido mucho más rápido en su humo que por los vientos de lo que de la comisfera gare pues vamos a pedir permiso para aterrizar si es este vale por donde aterrizamos yo que sé vamos a aterrizar por la 21 Cessna ECHO Charlie Kilo Juliet Gulf 2 miles east 4800 feet inbound to land runway 2 O&E vale no tengo ni idea si no hay que ir al viento por lo tanto vamos a ir bajando este debe ser a SEU bueno, bueno lo hemos encontrado de puro milagro pues no pensaba yo que estábamos tan cerca ya del aeropuerto pensaba que estábamos mucho, mucho, mucho más lejos a 20, 25 minutos sanguinamente vamos a chequear que vamos a aterrizar por la 21 ¿no? ¿dónde está? a ver no veo el cartelito vale 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 ay coño el aeropuerto está allí va vaya ha venido brava más agresiva que he hecho hoy voy muy alto voy muy alto Voy a intentar bajar así. Voy a quitar ya esto porque me molesta. Buah, es muy altísimo. Voy a hacer un picado aquí. Voy a ir muy alto, pero bueno, estamos aquí identificando. Tenemos pistas, vamos muy altos, pero tenemos pistas para atrizar. Atrizamos, atrizamos. Vamos a ir con la pista de rodadura. Me he dejado parado aquí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se hubiera quedado alguna rueda con esa aceleración. Tiene que empezar a andar ya. Creo que se ha quedado como pillado en alguna rueda o algo, ¿o no? Ah, vale. No sé por qué tenía una mano puesta. No sé si la he puesto yo por alguna tecla o algo, sin querer. Vale. Vale, cuidado, cuidado. Un pacito, que a mí no despegamos. No sé no hace. Pues me hace mucho más. No sé. Bien. Vale. Hyper. macro. Está bien. No sé si vaPor esto. No sé si va. Bueno, dejamos aquí a por el carrito donde esos señores tan majos. Ay, perdón. Este. Me he equivocado. Bueno, pues muy bien, pues... Bueno, pues ya hemos acabado. Un vuelo... Complicado, pero... Pero exitoso.